Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha cambiado muy poco la situación meteorológica en las últimas 24 horas sobre el territorio nacional. La influencia anticiclónica mantiene vientos del este al sudeste en el occidente, donde están girando más bien al sudeste, algo de calor también durante la tarde. Y bueno, en el resto del territorio nacional soplan entre el nordeste y el este y bueno, son superiores en zonas de la costa norte oriental, a donde hoy estará llegando la marejada, que puede ser fuerte en el litoral norte de Guantánamo, con inundación costera ligera en zonas bajas de este litoral. Y bueno, aquí tenemos el frente frío. Está avanzando ya por el noroeste del Golfo de México. Esta es la prefrontal activa. Pudiera dejar lluvias ya en la segunda mitad del sábado sobre el archipiélago cubano, principalmente en occidente, donde producirá un nuevo cambio de tiempo que dejará condiciones invernales para el comienzo de la próxima semana. Por el momento, poco cambio en la situación cinótica sobre territorio nacional. Vamos a tener una tarde parcialmente nublada, principalmente en la isla y Pinar de Río, donde estará llegando la nubosidad. Fíjense cómo aquí está el reborde del anticiclón, o sea, el borde más occidental del anticiclón sobre esta parte del territorio nacional. Así que, mis amigos, cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado en la isla extremo occidental de Pinar de Río, aquí con aisladas lluvias que serán más escasas en el resto del archipiélago. En la noche, bueno, disminución gradual de los nublados, algunos nublados parciales todavía en el extremo occidental de Pinar de Río, norte de Matanzas y norte de Guantánamo. Pudiera tener alguna nubosidad, pero baja la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas, valores desde 30 a 31 grados Celsius hasta 33 grados Celsius en las provincias del sur oriental, principalmente en la provincia de Granma. En la noche, los valores de temperatura entre 22 y 25 grados Celsius superiores en zonas costeras y de la parte oriental. Los vientos, variables débiles, ya desde el final de esta mañana han comenzado a sobrar entre el este y el sudeste en la región occidental, entre el nordeste y el este en el resto del país. Las velocidades, 15, 30 kilómetros por hora, llega hasta 35 en zonas de la costa norte con rachas superiores que en el norte oriental pudieran llegar hasta los 40 kilómetros por hora. Por eso, tenemos marejadas en ambos litorales orientales que llegan a ser fuertes marejadas en el norte de Guantánamo, aquí con inundación costera ligera en zonas bajas de este litoral que deben mantenerse hasta mañana día 10. El resto del litoral norte o el resto de los litorales tendrá oleaje que llegará a marejadas esta tarde en el litoral norte occidental. Mis amigos, tenemos poco cambio en las condiciones meteorológicas para las próximas horas, pero ya para la segunda mitad del sábado tendremos un nuevo cambio de tiempo que dejará ligeras condiciones invernales en el occidente del país para el comienzo de la semana. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz, cuídese mucho y hasta mañana.